Bienvenidos a Según Motiva. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar tu autoconfianza y tu autoestima con algunos ejercicios prácticos que puedes hacer todos los días. Vamos a empezar. 1. El primer ejercicio es el de las afirmaciones diarias. Tómate unos minutos cada mañana para escribir tres afirmaciones positivas sobre ti mismo. Puede ser algo como, soy capaz de superar desafíos o merezco ser feliz. Luego, léelas en voz alta frente al espejo. Esto puede parecer un poco incómodo al principio, pero ayuda a reprogramar tu mente con pensamientos positivos. 2. El siguiente ejercicio es celebrar tus logros. Por pequeños que sean, lleva un registro de tus éxitos diarios desde completar una tarea en el trabajo hasta hacer ejercicio. Al final del día, revisa esta lista y date una palmadita en la espalda. Reconocer tus logros te ayudará a construir una imagen positiva de ti mismo. 3. Otro ejercicio poderoso es la visualización positiva. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza una versión exitosa y segura de ti misma o de ti mismo. Imagina cómo te sientes, cómo te ves y cómo actúas. Practicar esto regularmente puede fortalecer tu autoconfianza y ayudarte a enfrentar situaciones difíciles con más seguridad. 4. El autocuidado. Esto es esencial para mantener una buena autoestima. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, ya sea desde leer un buen libro, tomar un baño relajante o practicar un hobby que disfrutes. Cuidar de ti mismo muestra que te valoras y mereces tu propio tiempo y atención. Y por último, el número 5. Sonríe. Sonríe siempre que la vida es bella. Estos ejercicios son simples pero efectivos para mejorar toda tu confianza y autoestima. Inténtalo y verás la diferencia. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y dejar un mensaje contándonos cuál es tu ejercicio favorito. Hasta el próximo video. Gracias.